Música Le dice, mira que queremos pintar una cena de 12 en un sitio. Y dice, vale, va a pintar 12 personas en una cena, la mesa redonda, esto es ahora cuando vayáis a cenar, el tema de la reserva, el restaurante es fatal. ¿Cómo sentamos a 12 personas en una cena? En una mesa. Puestos alrededor, ¿qué pasa? Que a este célebre el cogote queda muy feo para la foto. Fatal. Muy mal. Bueno, espérate, no. Esto es como las bodas, la mesa de los novios. Ahora no pueden hablarse, los consuelos, bueno, mejor que no se hable. No pueden hablarse. Ahí todos puestos, aquí están. Ahora, las parejitas y todos puestos a los lados. No es práctico para la vida, pero para los cuadros es lo mejor del mundo. Lo he dado hasta la cuenta. Aquí están. Estos de Yoto, que era como esa proto-anunciación que teníamos por ahí. Ahí están las fechas para que entendáis cómo con el tiempo vamos evolucionando. Y a ver, esto está puesto así en orden para llevaros a vosotros a donde yo quiero llevaros. que paralelo a esto, ¡ay, qué horror! Paralelo a esto, hay otra. ¡Ay, qué horror! A ver, soluciones. Los pintan a todos alrededor de la mesa como esta misma. Que el problema es que queda muy feo para la foto. Si os dais cuenta, aquí está Juan en el pecho de Jesús. Aquí lo sientan a todos y castigan a Buda al otro lado, por malo. Y además, como les gusta tanto el plan, bueno, bueno, mirad, pedazos de mármoles, bonitos, bonitos, y de hecho tan precioso, esto es precioso, muy bonito. Y te quedan bobados mirando los mármoles, que te olvida que está Cristo, que está San Juan, que está quedado mío, que está Buda castigado enfrente, que el otro está de un río, que al otro no sé qué. Y están esperando las entrantes que todavía no llevan. Aquí abajo, un arco muy bonito, los arbolitos. Y Girán Gallo es compañero de taller de Leonardo. Trabajaron juntos con Berroquio. Cada uno iba por su cuenta y colaboraban juntos siempre que fuera necesario. Entonces, Girán Gallo, pues, lo mismo. Andar el castañolizo, si le fue bien, pues yo también. Mira, pongo aquí un palito real. Por supuesto, Judas castigado. Aquí seguimos poniendo a San Juan en los brazos o hombros de Cristo y repetimos la misma distribución. Y Botticini, personalmente me parece un poco más burdo, pero bueno, ahí está otro maestro. Ya directamente se ha quedado el agerito el niño, dormido del todo en la comida, no ha aguantado el sueño que tenía, el otro que tiene castigado y todos los demás. Y explicar todo lo que quiere explicar y el transcurso. Eso de que se paraliza todo, menos el prota que sigue andando y viendo cómo ocurre todo. Bueno, ¿y esto qué es? Pues mira, que la historia es muy mala. La iglesia en la que se pintó la Santa Cena está viva del milagrito divino, porque en esa zona han ocurrido muchas, muchísimas guerras y yo no entiendo, para mí el milagro es que siga viva y en pie ese. Porque el primero que la destruyó fue Leonardo da Vinci. Después de Leonardo aparece, por ejemplo, la guerra con los franceses. Pero la de Francisco y los turcos por ahí, que la cosa anduvo turbia. Está abriendo la puerta. Eso. ¿Ves? Yo sabía que la cosa no estaba clara. Luego, los Napoleón, que llegó Napoleón y estuvieron usando como Diana el muro de la Santa Cena, porque ya tenían las figuritas pintas y podían practicar muy bien el estilo. De verdad, que hay balas y se sabe que son de Napoleón, que no son de las balas de los calibres de los de la segunda. Además de la segunda, lo hicieron muy bien. La primera, si te soy sincera, no lo sé. Si llovió algo o no a la pobre del muro. No sé. Y en la segunda, es lo que hicieron todo este lío de marrón y follón. La protegieron lo mejor que pudieron. Pero, milagro del señor, que se quedó ese muro y solo ese intacto a la intemperie durante tres, cuatro años hasta que por fin, después de haber ayudado a todos los damnificados de la guerra, por fin se dedicaron a cuidar del patrimonio. Porque, personalmente, yo soy muy artista, pero primero más las personas y ya luego veremos. Entonces, ¿veis? Fijaos. Protegieron la... Igual que en España, cuando lo vimos venir, llevamos las cosillas a los hostas, no los quitamos de en medio como pudimos, pues los italianos también igual. Protegieron lo mejor que pudieron el muro. Igualmente ya lo tenían claro porque ya con los soldados de Napoleón practican un tiro ahí. Bien. Esta es la sala. En esta foto, no sé si sale luego otra mejor, quiero enseñaros o haceros ver un detalle que yo caí el otro día y yo como no me he dado cuenta de hecho antes. Vale. Esta es la habitación en la que se ha decidido colocar la Santa Cena. Él utiliza este muro para hacer un trampanto o para hacer como generar más profundidad. Si os dais cuenta, sigue la línea de horizonte. La foto no es de las mejores, pero bueno. Sigue la línea de horizonte. Es más, aquí hay unas ventanas que dan luz y la luz viene en el cuadro de esta ventana. Lo hace de tal manera que parece que está metido ahí, que es real, que es un 3D que está para adentro y es alucinante. Rafael fue a ver la obra una vez terminada y los artistas iban en peregrinación a ver aquello como si eso fuera Disneyland o algo importantísimo que hay que ver antes de morirse. Tremendo. La fama de Leonardo era mucha, aunque tuviera mucha gente enfada porque no le terminaba lo que ni cargo. Este encargo, pues, más de lo mismo. No fue menos que los demás. Él estuvo trabajando mucho, muchísimo en él. De hecho, él no cobró con la obra. No quiso cobrar al final porque no quedó bien, no le gustaba, quería mejorarlo un poquito más. Diseña, pone aquí a la gente en la mesa, no decide no castigar a Judas, sino que el transcurso en este momento es cuando Cristo dice a los compañeros alguien me va a tradicionar. Casi, casi hasta lo hace el protagonista en vez de echarlo de lado. Y aquí están las reacciones y los grupos que es... Esto lo habéis visto seguro en todos los libros de historia. Lo de la forma triangular, los grupos de tres, que si esta es María Magdalena, que si este es otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo... Y él decide distribuirlo esto de esta manera. Bueno, y es un fresco, porque le piden un fresco. El problema es que en Milán es muy húmedo. Un fresco, ¿cómo se hace? Pues mira, se coge cal y arena. Esto es como enfosca una pared, en plan arbañil. Pica la pared. Y con cal y arena, primero con mucha cal. Hace... Bueno, pues me vení tu mato y el otro, ¿eh? Corregime si me equivoco. Hay que poner dos capas, la vasta y la fina. Pone la capa vasta, más burda. Y pones una primera capa, el lucido ese. Y luego esperas que seque. Y luego aplicas la otra capa, la finita, con una arena muy fina y con más carga de cal. Tienes que pensar muy bien que eso tarda 24 horas en secar. Tienes 8 para trabajar. Y además, cuando acabas, no queda como tú lo pensabas. Es un poco como la acuarela, que el color está más fuerte y cuando luego se seca, se queda un poco como más... va ido. Entonces, él dice... Uf, que aquí hay que trabajar muy rápido. Y yo, eso no es lo mío. Yo diseño las jornadas y las hago, pero... El temple, el temple y el óleo se trabaja sobre una caca de estruco. Se utiliza cola de conejo y eso muestro. Y si en vez de usar cal, pongo cal con yeso y así la mezcla, me aguanta también al óleo y puedo trabajar el óleo porque yo soy ingeniero y yo me las ingenio para sacar las cosas delante. Y hubiera que funcionar muy bien en Almería. Pero en... Mira, que hay muchísima humedad, el yeso absorbe la humedad y no hace más que estar exudando humedad. De modo que, trabaja en el cuadro, en el mural, era precioso, estaba, acababa el óleo, con unos colores súper brillantes, con una terminación exquisita. Imaginaos como la de la que hemos visto en la cama de Larviño, así todo el mundo, de bien hecho, espectacular. Pero, con el tiempo, las lluvias y los inviernos, eso se va exudando y como las paredes cuando tienen humedad, se deshazcarían igual. Al poco, hubo un techo, ya les digo, que él nos hizo cobrar, que siempre me decía, no, esto no me gusta, esto me gusta. Y ya luego está el chascarrillo de que tanto el mecena y el cura le decía, Dios, ¿a cuándo? Y decía, mira que, todavía no encontraba a nadie para ser desguda. ¿Me puedes posar un poquito? No, no, bueno, cuando se ve a buscarme a otro que me haga de modelo de juda, pero bueno, es que cuando tú tengas prisa, me posas desguda. Y así la cosa iba... Ahí... ...al pueblo, a la plaza y buscaba, a ver a alguien que se le parezca a Pedro, a alguien que se parezca a Santiago, a alguien que se parezca a Juan. Y hay un montón de trabajo de atrás, por eso era tan lento, porque él quería hacerlo perfecto. Perfecto. Llamaron a decir, Quillo, arregla un poco, porque esto da pena. Y lo arregló. Y luego también, otro compañero hizo una copia, lo mejor posible, porque vean que se perdía... Era una lástima, y hicieron esta copia. Lo que pasa es que esto es un poco... a mí esta copia un poco está bonita. Pero bueno, está muy bien. Y es que sinceramente, aquí de verdad no quedaron 10%. Esto es la... Vamos, es fumar, ¿verdad? Gracias por vuestra atención y vuestro interés. Si te ha gustado, suscríbete. Así sabrás cuando publico nuevos vídeos. Déjame en comentarios qué te ha parecido, qué te interesa saber si hay algo que te ha gustado, si hay algo que no, también dímelo para ayudarme a mejorar. Y nada más. Hasta la próxima, artistas.